He tenido la oportunidad de conocer en primera persona la fuerza del perdón, la fuerza del perdón de cristianos perseguidos, de personas que han tenido que huir de la guerra en Siria y en Irak, y cómo, mediante el perdón, consiguen cambiar la sociedad, consiguen volver a integrarse con las personas que en algunos casos habían facilitado su persecución o que no habían hecho nada para impedirlo. Cómo el perdón renueva a toda una sociedad y consigue hacer más alegre a las personas.